Muchachos, se acabó el recreo. Poderosos pa' la calle. Domingo 18 de noviembre, la monumental Wendy Glass Club recibe al grupo de carnaval más impactante, los electricentes Poderosos. Domingo 18 en Wendy Glass Club de Bonao es el party de bienvenida para el grupo de carnaval Los Poderosos. Y para encender la pista desde Santiago viene Chino Bates. Domingo 18 de noviembre, la noche en la imparable, Wendy Glass Club, ven y vive toda la energía de los poderosos del carnaval Bonao y la mezcla de Chino Bates. Build the Class.